¿Cómo va a responder Hillary? ¿Cómo va a tratar de mostrar hoy su lado más humano? El Partido Demócrata ha hecho una exhibición de unidad estos días. Todos los pesos pesados demócratas están dispuestos a upar a Clinton, incluso el rival en las primarias Bernie Sanders. Pero hemos visto también los abucheos y las protestas de los seguidores de Sanders. ¿Conseguirán los demócratas cerrar filas en torno a Clinton? Hay una frase de un humorista de los años 30, muy famoso, que decía que no pertenezco a ningún partido organizado, soy demócrata. Los demócratas siempre han sido mucho más divididos que los republicanos y además tienden a ser mucho menos disciplinados. Sin embargo, aquí en Filadelfia sí que ha habido una ceremonia de la unidad muy potente, entre otras cosas, porque sin el apoyo de Obama y posiblemente también sin el apoyo de Biden y de Sanders, Hillary no puede ganar. Y Hillary hay que reconocer que se lo han trabajado muy bien todos estos apoyos. Hay una parte de los seguidores de Sanders que no la van a votar, pero no está claro si esos seguidores van a ir a votar en cualquier caso o si hubieran votado a otro candidato que no hubiera sido a Sanders. Muchas gracias, Pablo.